Hoy finaliza la última versión del Congreso Mundial de Telefonía Móvil. Se desarrolla en Barcelona y nos adelanta muchísimo de la tecnología que vamos a ver en los próximos años, quizás meses, en los smartphones y en la telefonía móvil. Vamos a conocer detalles, tomando contacto con el periodista experto en tecnología, precisamente Hugo Morales, quien ha podido disfrutar de cerca de este congreso. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes en Santiago? Bien, pues muy interesados en ir ya haciendo una suerte de resumen, de sumario de lo que ha significado este congreso y en particular con los avances que se han mostrado como un adelanto de lo que vendrá allá en Barcelona. ¿Qué ha sido lo más llamativo a tu juicio? Bueno, tenemos varias áreas de avances. Primero, por el lado de los teléfonos, que es lo que más nos llama la atención. Por supuesto, los ganadores a todas luces de esta feria fueron los lanzamientos de Samsung, el Galaxy S7, el Galaxy S7 Edge, que probablemente fueron los que más dieron que hablar. Y por cierto, los que se llevaron prácticamente todos los premios dentro de esta feria. Son dos aparatos que continúan en la línea de diseño de la generación anterior, el Galaxy S6. Sin embargo, integran una gran cantidad de novedades que la verdad no son notorias a simple vista. Simplemente tienes que usar el teléfono y darte cuenta que tiene mejor procesador, una mejor cámara de menos megapíxeles, pero con una tecnología que lo hace todavía mejor que la anterior. La ahora es de 12, la anterior era de 16. Y eso podría confundir a algunas personas, pero en verdad, en el tema de las cámaras, no siempre más megapíxeles quiere decir mejor calidad. Y en este caso es un camino que ha seguido Apple y es el camino que sigue Samsung también en esta feria. Y otro de los grandes lanzamientos que hubo fue en el LG G5, un teléfono que recoge una tendencia que el año pasado vimos, que fue la de los teléfonos modulares. En este puedes agregar un módulo en la parte de abajo y convertirlo en una cámara con un enfoque manual y todo, o convertirlo en un sistema de audio hi-fi o incluso en un aparato que puede controlar robots o drones. Es un equipo muy potente, muy interesante, que lamentablemente va a llegar en una versión distinta a Chile, no en la que se presentó aquí, aunque se sabe que hoy día ya se está tratando de negociar que al menos unas pocas unidades de la versión original lleguen a Latinoamérica. Hugo, eso respecto a los lanzamientos, también esta feria es momento de ir adelantando ciertas tecnologías distintas que quizás en un desarrollo todavía muy de prototipo puedan a futuro desarrollarse y expandirse para uso masivo. ¿Qué tecnologías se han mostrado en esta feria que podrían adelantarnos cómo vendrá el uso de los aparatos móviles? Bueno, básicamente hay un tema interesante que es el VR, la realidad virtual. Esto que parecía tan locura y que hace algún tiempo, en los 90, también intentó entrar, ya en 2016 se convierte en una realidad. Se convierte en un... Dejó de ser esta promesa de una tecnología que iba a entregar cierta abstracción a la gente y entretenimiento y todo eso para convertirse en una tecnología que va a empezar a llegar a nuestras casas. Y también a nuestras oficinas y a un montón de otros lugares donde la telepresencia y la realidad virtual pueden ser un factor decisivo a la hora de mejorar nuestra productividad y mejorar también el entretenimiento. De la mano de los dos fabricantes que te mencionaba hace un momento, además de otros que van a llegar con un punto de precios mucho más bajo, como Alcatel con el Idol 4S, un aparato que va a costar cerca de 300.000 pesos y que ya viene con un dispositivo de realidad virtual, estamos viendo cómo esto se va a empezar a masificar. La gran discusión hoy día es el tema del contenido y probablemente ahí tengamos más de algún problema porque por lo menos para entretenimiento contenido hay poco y las industrias que lo están impulsando no necesariamente son industrias masivas. Estamos hablando de la industria de generación de contenidos para adultos, que es la que más ha ido impulsando en la realidad virtual y que hoy en día se monta como el caballito de batalla antes de llegar al masivo para poder tener algún uso. Sin embargo, ya hay estudios cinematográficos, hay proyectores de televisión y una serie de otras empresas que están desarrollando contenido y además las empresas se han dado cuenta que la gente tiene que generar su propio contenido y han lanzado también cámaras que graban en 360 grados para poder permitir que cada uno pueda guardar incluso las fotos familiares o los videos familiares en un formato compatible con realidad virtual. Sin duda eso va a cambiar de la manera en que no solo consumimos contenido de entretención para las empresas periodísticas, también significa un tremendo salto adelante. Habrá que ver cómo se va desarrollando, ojalá con rapidez, porque es alucinante la verdad lo que uno empieza a ver a la distancia de estos avantes tecnológicos en materia de telefonía móvil. Hugo, te agradecemos muchísimo tu despacho, el comentario y el análisis de lo que ha ocurrido allá en Barcelona, este Congreso Mundial. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos acá, nos quedan un par de horas todavía antes que cierren. A disfrutar entonces. Chao, que lo pasen bien. Chao.